y agregar que esta no es una decisión solo de Ciro Gávez, o sea, esta es una decisión de gobierno, y acá tiene que explicar el primer Bellido, por qué se está actuando así y otra vez la improvisación la sin razón, gobernando nuestro país perdona que me ría, pero en serio el Perú está esperando una explicación de por qué han bajado del avión a estos escritores Bellido va a tener que explicar, Castillo va a tener que explicar, otra vez la sin razón somos un país mísero no podemos pagarle el pasaje a Gabriela Biner no podemos pagarle el hotel a Jorge Slava, ¿qué pasa? ¿no? a nadie le importa, amiguitos a nadie le importa en el Perú hay cuestiones mucho más urgentes hay problemas mucho más acuciantes que el hecho de que a estos niñatos los hayan bajado del avión, porque además si ya están en Guadalajara porque de ahí se quejan de que no los llevan a Guadalajara ¿por qué no se quedan en Guadalajara? falta poco, faltan dos mesecitos agarren un Airbnb hagan una chanchita y se quedan y esperan la feria y así dejan que los escritores de provincia los escritores en lenguas originarias puedan por primera vez subirse a un avión y ser invitados a un evento internacional con el dinero de todos los peruanos ya estuvo bueno ya comieron bastante ya viajaron bastante ya los privilegios se acabaron ¿no querían un gobierno igualitario? ¿no ustedes hacían no le hacían barra a la izquierda porque iban a ser ahora sí todos iguales? ¿en qué quedamos? pues ahora son todos iguales y ahora los cisneros y los del río se bajan del avión y dejan entrar los tipos mamani ¿qué les parece? ¿eso no es la democracia? deberían estar aplaudiendo ¿por qué están lloriqueando? ¿qué pasa? páguense el pasaje nadie en Guadalajara los van a recibir igual ¿no? los libros van a estar ahí igual y sus editoriales van a vender igual porque de eso se trata finalmente esto es un asunto de chivilines es una industria lo que quieren es vender ¿verdad? bueno entonces van a seguir vendiendo aún en ausencia pero que ahora nos quieran decir que porque son periodistas críticos los han bajado ¿en serio? Renato Cineros es un periodista crítico de la izquierda crítico de Perú Libre crítico de los caviares crítico de Cerrón ¿en qué momento? que me manden el video porque no lo recuerdo todos estos todos estos escritores todos estos literatos le hicieron barra al lápiz pincharon por el lápiz Gabriela Biner que de familia es una comunista pero de Petra Cepa le hizo barra y salió con su lapicito el día de las elecciones lo puso en su Facebook entonces ahí está ustedes votaron y ahí está el resultado es que ahora ya no van los blancos ya no van los miraflorinos ya no van los exalumnos de los colegios caros ahora van los que nunca han viajado ¡Gracias!